¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para esta noche tenemos un par de sorpresas, digamos que de hecho vamos a tener dos sorpresas, una es que vamos a cantar una canción que no solemos cantar hace un muy buen tiempo y nos encanta, es una canción muy especial que además creemos que para este escenario en particular va a ser espectacular y la verdad tenemos mucha ilusión de cantarla. Y otras que vamos a cantar con Alfred que es un gran amigo y esta noche nos va a acompañar con una canción y nada, creo que va a estar muy muy interesante. Te miro, me miras y el mundo no quita, todo parece mentira, tú sigues, yo sigo. ¿Qué tal toda la gente del Starlight? Nosotros somos Morat, muchas gracias por recibirnos acá por tercera vez ya este año en la cantera grande y en el escenario principal, estamos muy contentos y nada, no se lo pierdan, un abrazo. ¡Aleos! ¡Chau!